Buenos días, vamos a hacer un entrenamiento para quemar grasa abdominal. Mayoritariamente serán ejercicios que estarán en el suelo, planchas y variantes de planchas. Y vamos a empezar. Lo primero será la plancha normal. Nos ponemos en el suelo. Y aguantamos. No subimos, sino todo lo contrario, que bajamos y mantenemos unos 30 segundos. Y les haremos una variante de la plancha. Nos mantendremos en esa misma plancha, solo que subiremos a las dos manos. Estaremos aquí. Y de aquí llevaremos la rodilla al pecho en diagonal. Y luego la otra rodilla. La idea es hacerlo rápido. Y ahora pasaremos a una plancha lateral. Vamos a pasarnos de la estándar y de aquí pasaremos al lado. Ponemos la mano en el suelo. Y ya está. La subimos y nos apoyamos sobre un pie. Y aguantamos aquí. Y haremos lo mismo en el otro lado. Y haremos lo mismo en el otro lado. Vamos a pasar a hacer burpees. Burpees es una mezcla entre saltar y bajar a una plancha. Vamos a dejarlo en plancha. Realmente se hace una flexión. Pero realmente con una plancha es suficiente para hacer un desgaste para cremar grasa. Entonces, haré unas cuantas de frente y lo haré unas cuantas laterales. Saltamos arriba, bajamos y vamos a plancha. Y volvemos. Voy a probar en lateral. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo que serían las tijeras. Nos sentamos en el suelo. Entonces vamos a aguantar los pies arriba con las piernas estiradas. Se puede hacer sin las manos o con las manos. Puede ser de ayuda. No tiene que ser dejar el peso. Tiene que ser aguantar arriba para hacer abdominal. Entonces, subimos y vamos a cruzar las piernas. Durante unos 30 segundos. Luego tenemos los clans laterales, que serían. Estamos en la misma posición. Subimos las piernas. Esta vez no es para que estén estiradas. Pueden estar así. Entonces subimos aquí. Mantenemos la espalda recta. Y vamos a ir de manera lateral. Vale. Por último vamos a hacer lo que serían las planchas, la estándar, pero tocando con hombro. Hay unas frontales y unas laterales. Nos ponemos encima de las manos e intentamos que el cuerpo no se vaya de lado. De manera lateral. Serían unos 30 segundos. Y ya estaría el entreno para el abdominal. Muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis ver más vídeos similares, id al canal de aquí abajo, porque hay muchísimos vídeos de los que aprenderéis y haréis muchísimo ejercicio. Yo me llamo Gina, mi Instagram es gilfg2 por si queréis ver más contenido similar. Y esperamos veros pronto.